El cambio climático es ocasionado por el amplio uso de contaminantes derivados en su mayor parte de los energéticos fósiles, que junto con la depredación de los recursos naturales, bosque, aguas, tierras, aire, obligan a que la temperatura del planeta se eleve poco a poco y sin dar marcha atrás. Se espera que en los años siguientes la temperatura del mundo se eleve a 2 o 3 grados, lo que significa un cambio climático muy agresivo, pues aumentarán las lluvias y las sequías, los ciclones y huracanes, el descongelamiento de los polos y el aumento del nivel del mar, entre otras consecuencias. El clima se transforma por la acción humana y se convierte en un verdadero peligro para la vida planetaria, ya que al cambiar su ambiente no tiene acceso a los recursos de alimentación, hospedaje y desarrollo. Plantas, animales y humanos se ven agredidos y obligados a cambiar de formas de vida para adaptarse a condiciones más difíciles. En la agricultura mundial, esto significa cambiar a nuevos cultivos, generalmente desconocidos, bajo condiciones inciertas respecto al clima. Lluvias torrenciales o sequías prolongadas, veranos extremosos o inviernos muy crudos, deterioran los procesos de trabajo. En México, este cambio se aprecia en diferentes regiones agrícolas, pecuarias y forestales, donde aparecen plagas y enfermedades desconocidas. Se deterioran los ambientes productivos con la disminución de cosechas. Se obliga al abandono de los campos. Se amplía la migración a las ciudades o a los países de Europa o a Estados Unidos y Canadá. Se pierden recursos y culturas, base de nuestra identidad y de nuestras tradiciones y costumbres. Se abandonan las lenguas originales. Se incrementa la pobreza y la miseria. 50% de pobres y 20 millones de mexicanos en pobreza extrema. Al tiempo de la diferenciación social, permite que el 1% de la población se enriquezca de manera grosera. Las empresas transnacionales, se apropian de nuestros recursos, en alianza con gobiernos dispuestos a regalar el patrimonio nacional. Perdemos definitivamente la posibilidad de la soberanía nacional al incrementar a casi 70% la dependencia alimentaria del extranjero. Nos controlan por el hambre. Sin embargo, las organizaciones rurales, desde las bases, las regiones, las comunidades, enfrentan con diferentes propuestas y acciones esta situación. Demandan, en primer lugar, una política nacional que coloque a la soberanía nacional y, por tanto, a la soberanía alimentaria en el centro del desarrollo mexicano. Enseguida, promueven que lleguen los apoyos directos al campo para fortalecerlo y garantizar el abasto de materias primas y alimentos para la producción y la población. Para evitar la migración, ampliar la oferta de empleos rurales. Sostener las culturas rurales con las formas de identidad y de respeto a nuestras tradiciones y costumbres. Garantizar un México independiente, soberano, que garantice el bienestar para todos. Gracias por ver el video.